Nivel de Croacia, Croacia tiene grandes jugadores jugando en los grandes clubes de Europa. Tenemos una gran generación, que ha sido infravalorada por sus resultados, y es la consecuencia del trabajo duro, de la gran calidad de nuestros jugadores, están jugando en clubes como Madrid, Juventus, Barcelona, Modric, lleva demostrando su calidad muchos años. Su carácter es decisivo para todos sus compañeros, para hacer algo juntos. Con él todo el posible, somos un equipo que no nos rendimos, estamos juntos y ese seguramente es uno de los motivos de que Luka esté jugando algunos de los mejores partidos de su carrera. Peligros de Inglaterra, hemos estudiado y analizado los partidos de Inglaterra. Sabemos sus peligros. Esperamos un partido diferente que los tres anteriores, un sistema diferente. Tienen jugadores muy peligrosos. No tenemos ninguna presión. Vinimos a disfrutar esta semifinal y jugar buen fútbol. Vinimos aquí a mostrar nuestra mejor cara. Versalgo, Subasichi y la fatiga. No queremos jugadores que no estén al 100%. Veremos después de este entrenamiento. Jugamos un partido muy difícil. Sobre el cansancio, estamos en una semifinal. No hay fatiga ni hay excusas porque es una oportunidad única. Un éxito en un país de 4 millones de habitantes. Nada es imposible en nuestro país. Somos 4 millones de jugadores y entrenadores. Todo el mundo está en la calle celebrando y eso es lo más maravilloso de todo. Parece imposible concebir lo que estamos consiguiendo. Estamos orgullosos de nuestro sentimiento nacional. Hemos vuelto a una semifinal 20 años después. El fútbol hace feliz a mucha gente en nuestro país y no podemos ni imaginar lo que puede pasar si ganamos el Mundial. Quizá nadie iría el lunes a trabajar. Apoyo de los rusos. Estamos muy agradecidos de la experiencia que hemos vivido en Rusia, de la hospitalidad en todos los estadios. Es otra motivación más para nosotros, porque el fútbol es eso, une a la gente alrededor del mundo. Estamos agradecidos por los días vividos en Rusia. Siempre recordaremos la amabilidad del pueblo ruso. Logren, aquí ya no importa la fatiga sentimiento en Inglaterra, francamente, estoy leyendo lo que se dice en mi país. Puedo imaginar lo que significa ahí, en Inglaterra por supuesto que esperan ganar. Es algo muy importante para ambos equipos. Conocimiento de la Premier. Juego con Henderson y conozco a muchos de sus jugadores, juego ante ellos cada semana. Todos conocemos las cualidades de Inglaterra, solo puedo tener buenas palabras, todo el mundo les conoce. Cansancio. No es lo mismo jugar 90 minutos que 120, pero hemos tenido tiempo de recuperarnos. Somos profesionales. Sabemos cómo hacerlo y estamos preparados. Digo lo mismo que mis compañeros. En estos momentos olvidada cualquier fatiga porque esta oportunidad seguramente sea una vez en toda la vida. Cain. No sé qué decir para responder esta pregunta. Tengo todo el respeto por Cain. Es uno de los mejores delanteros de la Premier. Es muy constante. Hace goles. Pero él no está solo. Sus compañeros juegan en grandes clubes y están en equipos top. Tendremos que estar juntos y compactos. Rusia 2018. Es el mejor torneo que he visto. La organización es fantástico. Solo puedo dar la enhorabuena. Rusia 2018. Es el mejor torneo que he visto. La organización es fantástico.